Amigos, ya sé que dije que había vuelto a la senda del free to play y mi objetivo realmente para este banner era sacar tan solo una brulla y un solo gaming. Pero después de hacer la prueba de personaje me parecieron tan divertidos que terminé pegándome una calentada épica, como esas de las que hacíamos antes. Ya sabes, no sé si recuerdas. Por suerte, ahora contábamos con nuestro patrocinador favorito del canal, Eneba. Y pese a gastarme 200 dólares en este banner, gracias al bendito cashback me devolvieron 30 para gastar en mi próxima waifu. ¡Lo rindé! Pero antes de comenzar me gustaría saber qué suerte tuviste en este banner. ¿Te salió quizás un Diluc? ¿Le hiciste skip por Arlequino? Os estaré leyendo desde las sombras mientras doy volteretas con gaming y espero a que te suscribas. Venga, dale, dale. ¡Muy buenas, Tilines! Ya estamos de vuelta otra vez en otro gachapón, esta vez de la pajarraca. Y como podéis observar, pues estoy aquí con cuatro anemos para invocarla. Se está rumoreando por ahí de que Tianyun es el resurgir de Diluc. Musicano pare... No queremos que vengan al día de hoy. De hecho, tengo buenas vibras porque es personaje anemo. Hoy es el día del doble legendario. Vamos por él. Les voy a enseñar mis protogemitas porque tengo 18.000 pinches protogemitas y dos tiraditas bien humildes. Respecto a gaming, ya lo hemos estado probando. Me parece un personaje súper divertido. Que en algún momento de la vida me gustaría tener C6 porque está bastante padre. Soy un rey de mi último personaje. Pity 2. Esto pinta bastante feo. Probablemente vayamos a Jar Pity. Fallemos. No salga ningún gaming. Primera tiradita, gente. Dame el primer gaming. La maldición de los cuatro estrellas. No va a venir otra vez, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Eso! Dame un doble. Doble gaming. Vale. No está mal. Dame un Irly, por favor. Bueno. Me voy a Jar Pity y pierdo. Lo estoy viendo venir. Dame a gaming. Ahora estaría bastante bien que saliese. ¡Eso! Un poquito de Irly en mi vida. Chanjun, un doble. Chanjun, Diluc. Diluc, Chanjun. Me sirve. Me da igual el orden. Mi primer doble. Se viene. No quiero mirar. Ha sonado como Diluc eso. ¡Vamos! ¡Sí! Dame un Diluc. Ahora sí, un Diluc. Bueno. Hemos ganado 50-50, cosa que me ha agradado bastante. Pero tengo pocos gaming. Voy a intentar conseguir algún gaming más. Venga, una multi más. Tío, ¿qué me pasa con los cuatro estrellas, de verdad? ¿Por qué eres así conmigo, joyoverse? He hablado bien de gaming. Ni siquiera le he tirado mierda encima. ¡Eso! Vamos, C1. Bien. ¡Bum! ¿Qué me estás contando? ¡Uy, qué rápido! ¡Eso huele a doble! ¡Otra no puede ser! No sé si sentirme bien o mal. Ahora, ¿qué hacemos, tío? Necesito la C2 ya de esta pájara. 7000 protogemas. Se viene C2. Venga, va. No me puedes dar más Chanjuns que gaming. No sería lógico. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Cuántos van ya? Creo que C2. Cuidadito que como me quede cerca, me caliento. No quiero llamar a Eneba. ¡Hoy no tocaba! Voy a tener que meterle tarjetón. ¡Vamos! Gaming C4. Sí, for... Man... Man, brother. Iba a decir una palabra, no se puede decir. Bro. 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 A ver, vamos a echar cálculos. Es un buen momento para meterle un paquetito de 100 flangen. Porque tenemos un cashback del 15%. Lo cual quiere decir que si metemos 100 euros, nos va a devolver 15 euros. Que con esos 15 euros me puedo comprar luego tres pinches bendiciones. El producto se está preparando para ser enviado. Vale. Ahí está. He perdido la cuenta del pity. Así que... Que sea lo que Diluc quiera. ¡Eu confío, chat! It's a new C2. ¡No! ¡No! ¡Sí! Vamos, ¿qué es esto? ¡Es morados! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Hostia! Prontito. Prontito, 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 prontito otra vez. Huele... Huele a pájara. ¡No! Venga, vamos por Gaming C6 al menos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Basta ya! ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Última. Gente, no tenía yo pensado meterle 200 dólares a Tianyun. Es que me he quedado a las puertas de las dos cosas. Momento en Eva otra vez. Ha venido la recarga de cristalitos con 8000 cristales de puro Maruchan. Yo no quería. Ha sido Joyo Versa el que me ha cagado, tío. Vale. Lo ideal sería que viniesen los dos juntos y cerramos mis tiradas. Vale. ¿Y un 4? Que me la saco C6 hoy. Venga, va. Aquí tiene que venir. ¡Vamos! Hay que grabar un videíto bien chido con esto, ¿eh? Antes de empezar, ¿quiénes son ustedes? ¿Sois parejas? ¿Sois novios? Sí, somos novios. ¿De dónde vienen los tilines estos? Yo soy de Buenos Aires y ella es de otra provincia de acá, Argentina. ¿Pero habéis comido milanesa juntos ya o todavía no? Sí, sí, sí. ¿50-50 a los dos o cómo? Sí, los dos vamos por Najida también. Ojalá ganéis los dos a Najida. Ninguno de los dos la tiene. No, ninguno de los dos. Sería bonito. O sea, a mí me gusta veros ganar a los dos o perder a los dos. A ver, uno, dos y tres. Aquí esto tendría que salir, ¿no? Técnicamente. Sí. Doble doradito al mismo tiempo. ¡Qué emoción! ¿5? ¿5? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser que esa salió lo mismo! ¡No! ¡No salió! ¡No es posible! ¡Ahí me salió! ¡No! ¡Ojo! Comí asado y por eso no me quiere más. Hoy tenías que comer lechuga. Hoy tenías que comer lechuga, les dije. ¿Del 1 al 10 cuánto de página eres? Yo te diría que entre un 9 y un 10. 170 deseos y 1.800 protogemitas. ¿Cuál es tu deseo en el día de hoy? Este 0 porque si me sale Early tenía pensado tirar las mejidas. Que tampoco la sé. Venga, pues cuando quieras. Mucha suerte. Yo creo que ya hemos entrado en Hard Pity, ¿no? Canal Direct. ¡Ojo! Ahí está el doradito. ¿Ojito? ¿Lo huele sana? ¡Let's go! Vamos, te la has llevado, amigo. Lo voy a dejar por aquí porque quiero ahorrar. Está bien. ¿Tienes a Najida? No. Pero la iba a tirar solo si salía Early. ¿Cómo que no quieres a Najida? Aquí lo único que acabas de demostrar es que eres alto Pajil. ¿Y qué prefieres? Sí. Definitivamente. Vengo por Najida. Tengo Pity 1. Y me gustaría Gaming C6. Vas a tirar todas tus protos por Najida y se sale Gaming C6. Bien. Sí. Hasta que la consiga. Bien. Me consigue a la C6. ¿Otro? Ya. Bien. Me hace uno. Me da que tú vas a ser el típico que te salen todos los gaming así de golpe. ¡Te lo he dicho! ¡Otro! ¿Otro gaming? Creo que es C4. Yo qué asco esta gente, ¿no? ¡Otro gaming! ¡A C5! Ya estaría. ¡A la mierda! Ya, ya aquí viene. Bien. Bien, bien. Oye, pero tú has hecho un pacto con el diablo o algo. Es el tema de el nombre que te llamas el Bergotas. Capas. Tiene que salir un gaming. Tenemos a Najida y vamos por Tianyun. Y ahí está el gaming. Ya está. Ahí está. Y ahora solo queda que gane la Tianyun, que ya sería una venida. Y esto ya es la última ya. No. No. Te va a salir otro. Otro gaming. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! Se ha sacado la C6 sin necesidad de reclamar el que nos va a grabar en el evento. Pero, ¿qué es esto? Escuchame una cosa. ¿Sabes qué te digo? Tiro por la C6 de gaming. Una single. Una single me sale. ¡Ah! ¡Ah! Confirmado, chicos. Eh... Dame tu número de teléfono. ¿Vale? Todos los que quieran a Gaming C6 les voy a pasar el número de este chico. Llamarle. Quedar con él. Les metes en Discord. Hacéis la tiradita. Y ya está. No hay problema, sí. En Eva no me funcionó lo suficiente. ¿Tienes con cinco desaitos a por los dos personajes? Sí. ¿Pero la tienes asegurada o no? Eh, sí. No hice protetidavis. ¿Qué más da que hagas protetidavis si la tienes asegurada? ¿Para que se haga doble? Sí, pero quiero un doble. Ah, vale, amiga. Bueno, ya. ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No puede ser! ¡Espera! Coméntame tu situación en la vida. ¿Por qué vienes en el día de hoy? Vengo por la preservadora de mis protos. 50-50. También quiero a Gammin porque lo probé y es espectacular. Y Faru-san porque necesito la C6. La lista de la compra es... Anote por aquí, señor editor. Faru-san C6. Nos quedan dos. Gaming. Queremos uno por lo menos. Vamos a acertar a preservadora de nubes. Antes vengo con el ripar. Vengo a apiadarme de tu alma para que me salga la preservadora. A triple con orar a... Dale, 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 dale. Hice todo. Está todo el trabajo. ¡Qué bueno! ¡Dale, dale! ¡Dale otra! ¿Primer personaje triple con orar a... Ahora sí, vamos a tirar. ¡Olé! Vale. La echamos de la lista de la compra. ¡Ojo! ¿Una Faru-san más? Sí. ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? Vale. Un Gammin y un Faru-san. ¡Ay! Una Faru-san y tenemos toda la lista de la compra cumplida. ¡No! ¡Un aplauso! Al menos uno que viene el cincón. ¡Ojo! ¡Doble! ¡Se viene doble encima! ¡Ay! ¡Aseguras el siguiente personaje! ¡Vamos! No salió Faru-san, pero aseguraste el siguiente personaje. Yo creo que más o menos renta, ¿no? Renta mucho, obviamente. En resumir mis cuentas fue por ella, Kenyu, para poder pegar al señor de la noche. Cuando quieras, amigo. Tienes 40 deseaditos. ¿Y qué, Pity? Estamos en el 40. ¡No! Ahí está. ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Por qué es el último! ¡Me quema! ¡No! ¡Oh, my God! ¿A qué le nombras? Bueno, pues, creo que te va a tocar aprender a hacer Dragon Strike. Al menos por el momento. Tiene el drop de noces. No, gracias. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! Estaba tomándole nota al editor para decirle que habías fallado con Diluc y ¡no! ¡Ahora sí que sí! ¡Ya no tienes que aprender a hacer esos Dragon Strike apestosos! ¿Qué tal, amiga? ¿Todo bien? ¿Qué hacemos aquí en este salón? Estás sentada enfrente de Andy. Que no sé quién es Andy. ¿Qué es? ¿Tu chalán? ¿Tu marido? Es mi amigo. Ah, vale, este amigo. Vale, perdón. Con una Aranara encima de la mesa. Sí, es que la Aranara va a atraer a Najira. Podríamos decir que ese Aranara está encima de la mesa porque vas a hacer voodoo con él para que venga Najira. Sí. ¿Por Najira qué quieres? ¿Solo una o cómo? Sí, ¿no? Sí, solo... Una. Solo una. ¡Amiga! ¿Crees que va a funcionar el ritual voodoo? ¡Sí que funcionó! ¡Claro que sí! Perdida. ¿Vas a las primeras? No sé si vaya a ser doble. Me está deslumbrando la pantalla, amigo. Sí, sí. Esta era la idea. Ah, que esta era la idea. Deslumbrarme. ¿Lo has hecho aposta, perro? Vale, aguanta. Tengo aquí unas gafas preparadas para este momento. 99 deseos. ¿Qué toque me da ese número? ¿No tienes una tiradita más? Lo has hecho aposta, ¿verdad? Yo tengo una manía con el 99. ¡Hala madre! Es un número que me come, Dios. Solo busco a Ningguan. A Ningguan, digo. Esa puta madre. ¡Shan Jun! ¡Mira, mira! Recontracagado te vas a ir, papá. Recontracagadazo. Pelotudo. ¡Hala, amigo! ¡Tuki! ¡Vamos! ¿Te la llevaste? Oye, pero has esquipeado. Es que así es el aburro. Es decir, Tux, rápido de una. Te vas, te tomo el palo. Chao. ¿Qué hacemos ahora? ¿Tiene una farusa, aunque sea una? Si sale dorado, te digo el Mencaramesi. ¡Ojo! ¡Mencaramesi, Mencaramesi, 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 Mencaramesi! ¡Mencaramesi, Mencaramesi, Mencaramesi! ¡No! Soy Huachinango. ¿Huachinango? De hecho, el Huachinango. No serás tú el famoso Huachinango de la Huachinchina. Aviv, te amamos. Danos la oportunidad de un doble. Te queremos, Lau. Bueno, has hecho un pequeño colas. Un poco shitposting para invocar la suerte. 24,90 deseos. Tenemos una bala, ¿no? A ver qué es lo que pasa. De las cuatro estrellas, ¿qué es lo que te seduce? Quiero un gamer y quiero una farusan. ¡Amigo! ¿Cómo así? Escúchame. Escúchame. ¡Y le da un looping! ¡Y otro looping! Que te ha salido Irly, que esto es doble. Bueno, básicamente vamos a sacar la constelación 4 de Najida. Estamos en la roca, Pito. Pity 0, 100 deseos. Eu confío, Fulfé. Me están comentando que has sacrificado a Kazuha. ¿A qué se debe eso? Al igual tenías que haber sacrificado a otro de pelo en Pellera. Ahí estás. Pity 30. Vamos a ver. La facilito. Facilito, muy facilito, la verdad. Te sobran protos incluso para intentar la C5. No sé si quieres. Claro que quieres. El peor va a sacrificar a Kazuha. No le hagáis caso, gente. No ha sido por eso. Tienen que sacrificar a Kazuha. Vamos por eso. No, no. Que no, he dicho. Ahora te va a salir un diluco, hombre. Vamos a ver. Amigo, ahí viene tu diluco. Viene tu pinche diluco por sacrificar a Kazuha. Sí, sí, sí. No va a venir el rito. Uy, Kazuha. ¡No! Hola, buenas, Tania. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amiga o amigo. ¿Qué es? Amigo o amiga, no te escucha bien. Si no vi cat. Soy un pato. Un vato loco. Un pato. Ah, un pato. Voy a hacer dos rituales bien rápidos porque tengo poco tiempo. Creo que ya sabes por quién voy a tirar. Tengo 65 de Pity. No tiro desde Riotesli y voy a romper una tradición Tana. Nunca he tirado por una mujer cinco estrellas en mi cuenta. Cuando jugué la historia de Livia porque yo debo decir que... Viene el vato. El pato, perdón. Viene el vato. Dije el pato, perdón. Viene el pato diciendo... Tengo prisa. Se pone a pescar. Luego me cuenta la historia con más texto que la misión de Fontaine. ¡Uh! Por favor. Quiero que si no me sale, quiero que me salgan constelaciones de Kiki. Porque uso a Kiki. No quiero dilu. Dale. Que se haga pura Kiki. Se falla. ¡No se muevo tú, maldición! Mi amiga me ha mandado aquí a tirar por ella y me ha dicho que tengo dos palabras prohibidas. Glúteos planetarios. No puedo decirlo. ¿En qué sano juicio tú dirías glúteos planetarios? ¿En una conversación? Ella lo sabe. Yo no lo uso. Lo usa ella. Y después me ha dicho que te enseñe un dibujito que te ha hecho. Oh, qué bonito. Una preservadora de nudes en todo su esplendor. Pues vamos a por la preservadora. Lo malo de esto de que si no lo saco es que... Amigo, no se ve la tirada completa. Gira un poquito hacia la izquierda, por favor. Si no le toca, quien va a tener que farmear voy a ser yo. Ya, si esta es la última tirada. A ver, la última. ¡Ojo! ¿Dorado? Ahí está el dorado. No quiero farmear. Bueno, si le salga algo del permanente, no. Lo siento, Carmen. Me parece a mí que Carmen te va a meter una papeada mañana, amigo. Eres el último, así que puedes despedir si quieres el vídeo que estábamos grabando para YouTube. Suscribíanse, den like, den la campanita y no se pierdan ninguno de los vídeos de Itanaka. Eso, eso, eso. Y pasa por aquí por Twitch y eso. Y suscríbanse y todo, 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 todo. Lo queremos todo, todo, todo. Lo queremos todo, todo, todo. Lo queremos todo, 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 todo.